¿Potasio? Amigos, potasio. Adentro. Día 3 de la carga. Un sueño del carajo. Si no fuera por el descanso, que lo tengo trastocado totalmente. He dormido 4 o 5 horas a los humos, a los 5 y a los humos. Es una puta mierda. Por lo demás bien, pero el descanso, joder, la cara de Dios. Bueno, la piel un poco más pegada y más cargado, como veis. Así que, en ese sentido, muy bien y muy contento. La cosa más según lo esperado, como veis. Y entre hoy y mañana nos desharemos del líquido que queda y la piel quedará más pegada, ¿no? Así que, como veis, no soy más fina que estos días. Bastante mejor. Relajado. Apartando. Relajado. Ahí, ya veis. No sé si se abre el espalda, tío. Malísimo pasarnos, que conste. Así que nada. Vamos a pasarnos. Bueno, ayer fueron 66,700. A ver qué tal lo llamo, a ver si se enciende. Venga, vamos a ello. Madre mía, me voy a quedar en nada. 65,800. Comida número uno, desayuno. Os prometí algo diferente, así que aquí lo tenéis. Algo más de proteína ya hoy. 90 gramos de pechuga de pollo. 60 gramos de arroz basmati. 100 gramos de plátano. Y 30 gramos de mermelada de fresa, versión full. Y suplementación. Esperad que miro la chuletilla, que si no me olvido. 5 gramos de creatinamonohidrato. 2 gramos de betalanina. Multivitamínico. 1 gramo de omega 3. 2 cápsulas de diurético natural. Y, que ya os enseñé ayer, 1 gramo de vitamina C. O sea, aparte del diurético, 1 gramo de vitamina C para que actúe como eso, como diurético. Potasio. Amigos, potasio. Adentro. Por cierto, el pollo hervido, para quitar el sodio, evidentemente. Comida número 2. Tendén pie a media mañana. Estos días, más hambre que la descarga. Tengo un metabolismo al 200%. Encima, esto se digiere súper rápido. Pero ya me diréis, muchas horas sin comer, entre... O sea, con desayunar 7 y media, por ahí de la mañana, que fueron. Y son ya las... casi las 11. Así que imaginaos. En fin. Tendén pie a media mañana. Muy simple, vale 100 gramos de merluza hervida, 50 gramos de arroz basmati y 90 de plátano. Va para adentro. Ah, y 200 miligramos de cafeína. Comida... Puta obra de mierda, tío. Comida número... Qué hambre tengo, tío. No he tenido tanta hambre en toda la descarga, en toda la definición. En serio, tío. Qué puto hambre. De verdad. Hostia. Comida número 3. Almuerzo. Lo mismo de por la mañana, pero simplemente que hemos cambiado la mermelada, ¿vale? Entonces, 90 gramos de pechuga de pollo hervida, 60 gramos de arroz basmati, 100 de plátano y 30 gramos de mermelada de melocotón, por variar. Luego, suplementación. Lo tengo aquí porque si no luego se me olvida. 1 gramo de omega 3. Ah, vale, así se ve mejor. 1 gramo de vitamina C. Multivitamínicos, que son diferentes. Pero no se ve bien un carajo. Y 350 miligramos de magnesio. ¡Para adentro! Comida número 4. Merienda. Seguimos cargando. Muy sencilla y muy simple. Ya veis que no... No tiene mucha historia. 50 gramos de arroz basmati y 90 gramos de plátano. Y nada, 200 miligramos de cafeína. Y para adentro. Seguimos cargando. Sinceramente, estoy de mala hostia. Estoy pasando hambre. Y temía que llegara el momento de ponerme a explicar lo que os prometí, ¿no? O sea, cómo plantear la fase de carga en cuanto a nutrición y demás. Pero digo, coño, o lo hago ya o no lo hago. Así que nada, voy a ello. Bueno, partimos de mis datos. Y como vimos en el último vídeo, que vimos cómo calcular la cantidad necesaria de carbohidratos Para llevar a cabo nuestra supercompensación óptima, la cantidad de carbohidratos en mi caso, para los 3 días, vendría a ser esta, ¿vale? Tanto en calorías como en carbohidratos, a repartir durante los 3 días de carga. Y vendría a ser lo siguiente. Total, pues esto. Así para que nos entendamos. En total, ¿vale? Esta sería la cantidad que tendría que utilizar cada día. Para hacerlo de, ya digo, de forma óptima. Mi supercompensación según mis datos. Entonces, tenemos esos carbohidratos para 3 días, ¿de acuerdo? Realmente no importa demasiado siempre y cuando nos encarguemos de que consumamos esa cantidad durante los 3 días. O sea, nuestra cantidad total dura a lo largo de 3 días. Pero sí que pasa una cosa que me parece interesante comentar. Y es que la enzima glucógeno sintasa, ¿vale? Que es la que se encarga de fijar el glucógeno en estos días. A medida que le vamos a proporcionar, está más sensible el primer día porque ya venimos de una descarga, no recibe hidratos en el cuerpo. Entonces está más sensible. Pero una vez que empezamos a suministrarle carbohidratos, su sensibilidad se va perdiendo. Y su eficacia va disminuyendo. Por tanto, sí que considero interesante que cada día el aporte de carbohidratos sea menor. Aunque realmente lo podéis hacer de una forma u otra porque los depósitos de glucógeno, si nos encargamos de que la cantidad sea la que necesitamos, no se van a saturar. Pero sí que es interesante saber eso. Entonces, sabiendo eso, considero interesante hacerlo de la siguiente forma. El primer día, bueno, los carbohidratos en total durante la fase de carga, cada día tienen que conformar entre el 80 y el 90% del total calórico. Entonces, si tenemos X cantidad, en mi caso esta, de la que hemos visto, de carbohidratos, pues el primer día sí que sería interesante que se pusieran un 90%, el segundo un 85% y el 80% el tercer día. Entonces, tenemos que, hacemos una regla de tres, ¿vale? Si el 90% equivale a tantas calorías de los hidratos, ¿cuántos salían al 100%? Vale, pues a partir de ese 100% ya tenemos el total calórico que necesitamos cada día durante la fase de carga. Entonces, el 90% de esas calorías van a ser, en mi caso, esto, el 85% sería esto, el segundo día, de las 2200, y el tercer día sería esto del 80%. El resto, o sea, el 10% o 20% restante, dependiendo del día, lo deberían conformar las proteínas o las grasas. Entonces, considero más interesante que sean las proteínas y no os perdáis porque veis muy poca cantidad, no os preocupéis si veis muy poca cantidad de proteínas porque no vais a catabolizar en tres días ni nada de eso. Además, no hay desgaste proteico y no va a pasar absolutamente nada. Además, el tercer día ya ves que el malaporte proteico es mayor y además está demostrado, recogido en estudios, que no se va a catabolizar en dos días. Además, lo importante es optimizar la carga de carbohidratos. Entonces, como estamos ahí, digamos, a un borde de casa y de superávit, pues corremos el riesgo de almacenar grasas en algún momento si dabas prioridad a las grasas por encima de la proteína o los carbohidratos. Así que es mejor dejar el resto calórico para las grasas y priorizar la proteína sobre el resto del 10% o 20% de calorías. Pero como ya digo, sobre todo lo importante es el consumo de carbohidratos y rellenar el resto de calorías a partir de las proteínas y que darán trazas de grasas. En cuanto al agua, en estos días sí que debemos ir reduciendo el agua cada día a la mitad de lo que veníamos consumiendo y en este caso sí que debemos hacerlo con agua de mineralización débil, es decir, con baja cantidad de sodio. La bezolla, por ejemplo, es la que yo estoy utilizando, que es baja en sodio y viene muy bien. Y el sodio cortarlo a cero. Para ello es una buena opción hervir todas las comidas y así nos aseguramos de que se desmineralicen. Bien, en este caso quitamos el mineral que nos interesa, el sodio. Bien, ¿qué va a ocurrir cuando cortamos el sodio y cuando vamos cortando el agua? Pues que los carbohidratos necesitan de agua, ¿vale? Para ser fijados, además de sodio y potasio. Entonces, al no tener el cuerpo, al el cuerpo entrar en deshidratación y no tener ese agua de donde pillarla, pues va a ir a recurrir a nuestros almacenamientos de agua subcutánea entre la piel y el músculo para ser fijada y eso significa que la piel se va a ir pegando cada vez más porque se va a ir desprendiendo de ese agua entre la piel y el músculo. Pero, en cuanto al entrenamiento, debe ser nulo o reposo absoluto en la medida de lo posible porque, bueno, se entiende que la gente trabaja, que la gente saca al perro, va a pelarse, va a por el pan, echa un polvo. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Pero, ¿y diréis que no corremos el riesgo de acumular grasa? Realmente no, porque tenemos una cantidad estipulada y bien calculada ya de las necesidades que tenemos de carbohidratos para llegar a nuestros depósitos y rellenarlos sin que se saturen, entonces no va a ocurrir esto, ¿vale? Además, si lo que queremos es rellenar de nuevo los depósitos de glucógeno que acabamos de vaciar, ¿qué sentido tiene volver a vaciarlos entrenando? ¿Vale? Y vamos al tema de la suplementación. Vale, no le hagáis caso a todo lo que no está en negrita, ¿de acuerdo? Porque, además, simplemente significa que yo la estoy tomando en estos momentos, os podéis ir a anteriores vídeos de las pasadas de descarga en las que doy las claves nutricionales y os explico por qué las estoy tomando, si queréis. Pero sí que considero interesante y fundamental, omega 3, ya lo expliqué en ese vídeo, multivitamínico, ya lo expliqué en ese vídeo. Y aquí añadimos cafeína por su efecto diurético y, además, porque va a acelerar la digestión y así no va a ocasionar molestares digestivos. Y sobre todo por su efecto diurético, eso es lo más importante. Potasio fundamental. Esta cantidad mínimo por comida, ¿vale? Para que no se produzcan rampas. Ya lo he explicado, además, es necesario para mantener correcta la bomba sodio-potasio, con su función y, además, para fijar el glucógeno muscular. Cada gramo de glucógeno necesita 19,5 miligramos de potasio para ser fijado. El magnesio para mantener la tensión de las fibras musculares. Esto mínimo por comida. El calcio, importantísimo para fijar el magnesio. Vale, y aquí nos encontramos... Ya lo expliqué estos tres, ¿vale? Y nos encontramos con enzimas digestivas. ¿Qué ocurren con las enzimas digestivas? Que al venir de una fase de descarga, ¿de acuerdo? El cuerpo ya no tiene esa capacidad para sintetizarlas. Entonces, es muy interesante incluirlas para que, además, con la cantidad tan alta de carbohidratos y eso que vamos a consumir estos días, se produzcan unas digestiones óptimas. Otra vez la puta palabrita. Y también considero interesante incluir antioxidantes como, por ejemplo, el ácido alfa-lipoico, el resveratrol, la ygmena silvestre. Y diréis, ¿por qué? Bueno, hacen transmutar la enzima glucógeno sintasa, ¿vale? La enzima glucógeno sintasa y el GLUB4, que son los catadores de glucógeno, además de actuar como antioxidantes y prevenir también un posible almacenamiento de grasa. Luego también el picolinato de cromo. Esa sería la cara mejor, ¿no? Coño, está ahí. El picolinato, ya habéis visto los suplementos, ya os lo voy diciendo. El picolinato de cromo para estabilizar las cargas, porque tiene un gran control sobre la insulina. Y además, también ejerce una especie, no, o sea, ejerce una función contra el hambre, el supresor del apetito, ¿vale? Que no me salía, que ya sabéis que tengo en la cabeza. Luego vitamina C. Vitamina C a partir del quinto y el sexto día, o sea, los dos últimos días de carga, la diuresis, ¿vale?, se hace más terca. Entonces, es necesario incluir diuréticos que permitan hasta... Coño, ¿qué es eso? Que permitan que el agua se siga drenando. Y un diurético muy potente es la vitamina C, ¿vale? Incluir unos 500 miligramos por comida, más o menos. En mi caso estoy incluyendo lo que estáis viendo. Perdón. Y dependiendo del caso, entre 3 a 5 gramos de agua, de vitamina C al día. Y luego lo último que me queda... Vale, diuréticos, todo tipo de diuréticos naturales, como el que viste en el vídeo de ayer, que estoy tomando todavía hoy, y que tiene, bueno, son complejos de hierbas y demás, y eso para que los veáis simplemente. Así que nada, eso sería todo en cuanto a suplementación. Y luego, como ya dije... Madre mía, se está alargando la vida esto. Los carbohidratos a utilizar, por ejemplo, en el primer día, como ya dije, con el tema de la sensibilidad a la glucógeno sin tasa, se va reduciendo cada día, pues es interesante también hacer cada día, bajar un poco el índice glucémico de los carbohidratos a utilizar. Siempre de alto índice glucémico, y el primer día viene muy bien, por ejemplo, la patata y el arroz de rondo. Además, la patata es muy rica en potasio, vale, en cuanto al potasio, ya dije en anteriores episodios, intentar meterlos con la alimentación antes que de suplementación, mejor. Entonces, la patata es una buena opción, una muy buena opción, además de hecho, y además contiene fibra, así que es un buen aliado en este sentido. El segundo día, bajar un poco el índice glucémico, como por ejemplo el arroz basmati, que estoy haciendo hoy, como veis, y el tercer día sí que podéis bajar el índice glucémico utilizando arroz vaporizado, incluso si lo queréis con más índice glucémico más bajo, cocinarlo días previos. Pasta también o boniato, vale. En mi caso, bueno, esto es hablar sobre la comida antes de la carga, vale. Por lo que he dicho antes, en los que hacer una supercompensación óptima, no dependería de que tengamos un reposo absoluto y podamos cumplir todo al dedillo, pero que te digo, o sea, tienes que echar un polvo, lo vas a echar, tienes que salir a pasear, tienes que ir a la playa, lo vas a hacer. Entonces, es muy difícil que esa carga sea totalmente óptima, vale, en ese sentido. Pero sí, el procedimiento está ahí, vale. Entonces, cada persona va a necesitar tener un extracalórico, vale, que permita que la carga sea completa y que el bombeo sea mayor y demás historias. Entonces, porque... estoy fatal ya, tío. Entonces, la comida previa o las comidas previas a la competición o al evento, en este caso, en mi caso, en una sesión de fotos, es interesante meter alimentos que con muy poca densidad, es decir, muy poco volumen, contengan gran cantidad calórica. Y si contiene incluso un aporte de grasas saturadas, sodio y demás, van a contribuir a que las venas se engrosen, vale, aparte de que va a ser un extra de carbohidratos, también se va a repeldar seguro el glucógeno. Al ser una gran cantidad de calorías que el cuerpo recibe de repente, no poder procesarlas correctamente, las venas y capilares se van a tender a engrosarse, dando un aspecto mucho más bombeado. ¿Por qué? Porque no pueden correr como deberían correr, a ritmo normal, por el torrente sanguíneo, entonces se tienen que engrosar para que esos nutrientes vayan pasando por ahí. Entonces, dan ese aspecto como de más bombeo, ¿no? Más vascularización, que se le llama. Así que eso, pero dependiendo de cada persona, le va a venir mejor una cosa u otra, ¿vale? En mi caso, bueno, pues eso, habéis visto lo que voy a incluir ya, ¿no? Ya os he hecho el spoiler. Así que nada, ya lo veréis en el próximo vídeo. Y nada, voy a meter cortes aquí porque esto se ha alargado la vida. Así que nada, y no quiero tampoco daros una monserga. Luego nos vemos. Bueno, antes que nada, cierro diciendo que, bueno, que más o menos ya tenéis una guía y unas pautas a seguir para que veáis de una forma... Me he intentado transmitirlo de forma sencilla e incluso amena para que veáis cómo se puede realizar una carga, cómo se realiza una apuesta a punto de cara a una sesión de fotos, a una competición de físico-culturismo, que no os va a ser mi caso porque, obviamente, en masa muscular no tengo una mierda. Así que nada, eso. Pero simplemente para que lo sepáis. Eso sí, vuelvo a recalcar que no lo toméis como ejemplo y no lo toméis para experimentar y que si vais a hacer una apuesta a punto de este tipo, hay un montón de cosas y variables que hay que tener en cuenta y que siempre lo hagáis siempre, siempre, siempre bajo supervisión profesional. Simplemente os he dejado aquí el muestrario y para que entendáis de qué va el asunto y eso. Porque creo que nadie lo ha hecho en YouTube. Yo, por lo menos, de esta forma tan explícita y demás, no he visto a nadie explicar lo que sería esta técnica de carga de carbohidratos, que es la técnica de ASTRAN en concreto. Y nada, pues eso, ya está aquí en YouTube. Ya está aquí, gracias a mí. No, o sea, no, es coña. Venga, va. O sea, no, está ahí. Vale, venga. Por todo, luego nos vemos. Importante, porque se me ha olvidado. Bueno, qué coño, me paro aquí. Sobre la infesta de agua. Vale, el último día, lo suyo es cortar el agua en momentos previos, dependiendo de la persona, ¿vale? Pero con un par de horas en sí, como norma general, antes del evento, previos al evento, lo suyo es cortar el agua. ¿De acuerdo? Al margen de lo que... O sea, si tenemos a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, un litro, pues ir dando pequeños orvos para la suplementación, por hidratar un poco a primera hora de la mañana, en fin, pero poco agua ese día. Para que el alimento que vayamos ingiriendo, sobre todo este día, ¿vale? A nivel de carbohidratos, los carbohidratos, ya he dicho, necesitan agua para ser fijados, o sea, arrastran agua y van a ir tirando de la agua subcutánea y este día, sobre todo, es cuando más nos interesa ese efecto. Vale, hay autores, o sea, autores, hay entrenadores preparadores que abocan por cortar el sodio poco a poco por el hecho de que, la creencia de que el sodio interviene en la fijación del glucógeno al músculo. Y en parte es cierto, pero hay que matizar eso, ¿vale? El sodio se puede cortar realmente durante toda la fase de carga, desde el día 1 de carga, porque realmente la que se va a encargar de esto, bueno, como he dicho, el potasio, y en concreto, la bomba sodio-potasio, el equilibrio entre la bomba sodio-potasio. Como además venimos incluyendo una cantidad de sodio brutal en estos días anteriores, esa bomba sodio-potasio, y vamos a seguir incluyendo potasio en el cuerpo, esta bomba sodio-potasio va a seguir cumpliendo su función y el glucógeno va a ir fijándose en el músculo sin ningún tipo de problema. Comida número 5, cena, la misma del desayuno y del almuerzo, pero con otra mermelada. 90 gramos de pechuga de pollo hervida, 60 gramos de arroz basmati, 100 de plátano y 30 de mermelada de arándanos. Aparte de suples, multivitamínico, 1 gramo de omega 3 y 1 gramo de vitamina C, por cierto. Que lo dije antes, pero en cuanto a las enzimas digestivas, el ácido alfa-lipoico y el picolinato de cromo, en el multivitamínico que incluyo yo en concreto, tengo las cantidades apropiadas para lo que necesito en este caso. Así que nada, para adentro va. Última comida del día, comida 6, si no me equivoco. Pre-cama, bueno, 50 gramos de arroz basmati y 90 de plátano, que esto ya está, de rozo y plátano ya está, hasta la polla, básicamente. Así que nada, bueno, de suples, 3 gramos de citrullina malato, a ver si me acuerdo, coño. 350 miligramos de magnesio multivitamínico y 2 miligramos de melatonina, por así conciliamos bien el sueño. Así que nada, bueno, segundo día de carga ya finalizado, mañana terminamos. Contento, cansado, jodido un poco, pero contento. Así que nada, a ver mañana qué tal todo. Ya os enseñaré lo que haré también por la noche y demás, eso en cuanto a contenido didáctico, eso no voy a subir más, porque creo que está todo así más o menos recogido. Así que nada, no me alargo mucho más. Un día más en mi dieta, si te ha gustado el vídeo dale a like, comenta, suscríbete y lo que te dé la gana. Y ya está, mañana no sé si haré chismil seguramente algo haré por la noche, no lo sé, ya lo veréis, estáis pendiente si os interesa, que parece que solo os interesa que me meta algo ya en el cuerpo, así que nada, lo haré. Y ya está, ¿vale? Eso, que muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, que eso es la caña, yo siempre os lo digo, así que eso. Y como siempre, a tope, hostias.